En el barrio José Antonio Galán, Acuazán se encuentra trabajando en la optimización de redes de alcantarillado. Por otra parte, la alcaldía municipal se encuentra trabajando en la pavimentación de algunas de sus calles. Es por este motivo que la empresa AAA inició con estas labores de adecuar las tuberías, haciéndolas más profundas. Si se dejan así, se construye el pavimento, entonces por el tráfico pesado, luego van a romper y vamos a dañar el pavimento que se van a fundir las losas en este momento. Entonces, por esa razón, la empresa, con el personal de la empresa, está profundizando la red de acueductos. Igualmente, la red de alcantarillado estaba fallada, estaba obstruida en ingresos, se está cambiando. Todos estos trabajos los está haciendo la empresa Acuazán con personal de la cuadrilla con el que se cuenta. Entonces, repito, hay dos actividades. La del concreto es un contrato de la alcaldía, con un contrato particular, y la obra de la renovación del alcantarillado. Y la red de acueductos, ese tramo, José Antonio Galán, es por parte del personal operativo de la empresa Acuazán. Se calcula un tiempo de 15 días para hacer el cambio al alcantarillado. Mientras que estos trabajos se realicen, se suspenderá el servicio de agua, y en algunas ocasiones, su nivel de carga podría disminuir. Frente a esto, Acuazán prestará un servicio de carro tanque de agua. Nosotros mitigamos con carro tanque con el que disponemos, y como sabemos que estamos ahí haciendo actividades, hay cortes, entonces compensamos el servicio con el carro tanque para no generar inconformidades al usuario.